Lente Regional, noticias y opinión. Lente 366 millones de pesos con el fin de rehacer una reposición de dotación en todos los 263 hogares comunitarios de bienestar que funcionan en los municipios del departamento del Caquetá, con ello beneficiando a más de 3.600 niños y niñas que asisten diariamente a los hogares de bienestar. Esta reposición de dotación que estamos realizando va a incluir elementos para dotar a esos hogares consistentes en equipos antropométricos para tomar peso, talla a los niños y hacer un seguimiento de su estado nutricional puntualmente y revisar cómo avanza materiales pedagógicos o lúdicos, botiquines, lencerías y elementos que de acuerdo a los diagnósticos de los hogares comunitarios de bienestar requieren para mejorar los servicios. Esperamos con esta inversión contribuir al mejoramiento de la atención de los niños y niñas de primera infancia del Caquetá y con estos recursos se suman ya a los 800 millones de pesos que el ICBF ha invertido este año para hacer reposiciones de dotación a todas las unidades de servicio que atienden a la primera infancia en el Caquetá. Doctora, ¿a partir de cuándo estaría llegando esta dotación ya a los hogares de bienestar? En estos momentos estamos formalizando la contratación a través de las entidades prestadoras de servicio y esperamos que a final de mes ya estemos haciendo las entregas en cada una de las unidades y terminar en el mes de octubre. Doctora, ¿de otra parte ya también se viene haciendo un trabajo interesante con la planta de personal de acuerdo a la firma del decreto presidencial que se dio recientemente? Sí, es una muy buena noticia. El presidente Juan Manuel Santos el lunes firmó el decreto presidencial que crea nuevos cargos en la planta permanente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y efectivamente para la regional Caquetá también estamos incluidos en esos cargos y en este momento las defensorías de familia del ICBF cuentan con personal en plantas temporales o contratistas y este decreto va a ser esa incorporación de esos cargos en esa planta permanente. Son 52 cargos de esos equipos interdisciplinarios de defensorías que van a contribuir a mejorar la atención que presta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a nuestros usuarios en los centros zonales y permitirnos ampliar atención a nuestras familias y mejorar la agilidad en nuestros procesos porque la interrupción muchas veces cuando tenemos contratistas de prestación de servicios o planta temporal se generan interrupciones en los profesionales ya incorporándonos a una planta permanente nos va a garantizar esa continuidad que lógicamente va a redundar en una agilidad en los procesos y en un mejoramiento de la calidad de la atención de las familias que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atiende diariamente. Doctora Adriana Marcela Echeverri, directora del Bienestar Familiar, gracias por atendernos. Dos noticias bien importantes. La primera de ellas es la dotación que llegará a cada uno de los hogares de bienestar para mejorar justamente el bienestar de los menores y además de ello la ampliación de la planta de personal en todas las territoriales del bienestar familiar. Héctor Manuel Ortiz, Alente Regional, Noticias y Opinión. ANSAN, programa de entrenamiento cerebral para niños de 5 a 12 años. Ven y descubre todo el potencial donde despertamos el genio interior de los niños y niñas del Caquetá. ANSAN, programa de entrenamiento cerebral para niños de 5 a 12 años. Ven y conoce el poder ilimitado del cerebro de los niños y las niñas. Se sorprenderá de lo que pueda ser una mente bien entrenada. ¡Los esperamos!